Vamos a conversar con el señor Mario Herrera, gerente general de Pespo Cruz. Bienvenido a tu guía. Bueno, muy buenos días. La verdad que contento de lanzar Expo Mipe 2016, una feria dedicada a la micro y pequeña empresa, a emprendedores que están comenzando con su negocio y de esa manera podemos darle un apoyo para que la gente pueda conocer cada cosa que realiza. Tenemos gente emprendedora, la cantidad de micro y pequeña empresa a nivel de Bolivia es muy grande, así que bueno, de esa manera creemos que le damos también un espacio, un escenario propio para ellas, para que puedan esperar a cada uno de los visitantes que vienen en familia a ver cada uno de sus productos. Bueno, desde el 11 al 13 de noviembre en el pabellón Santa Cruz, desde las 5 de la tarde estarán abiertos para que la gente pueda venir a visitar y hacer notar algo muy importante, es la entrada gratuita, así que la gente puede venir a disfrutar en familia de manera muy tranquila. Bueno, gracias a ustedes nuevamente por la cobertura, la verdad que somos muy contentos de poder apoyar a la microempresa, son parte de la economía boliviana y tenemos que justamente buscar eso, que sigan creciendo para poder consolidarse aquí en su mercado.